en el sector informal. El otro frente que se está atacando es el tema del alto costo de las medicinas y las sugerencias, se dice que está habiendo acaparamiento, ineficiencia en el Estado para comprar, hacer grandes compras sin corrupción, para tener abastecidos en primer lugar, el lugar donde se están atendiendo todas las personas, que es el sector público. Va la persona, la recetan y va a la farmacia del hospital y no hay el medicamento y se va a la farmacia y no encuentra una, no encuentra dos, no encuentra tres y en la cuarta lo encuentra tres, cuatro, cinco veces el precio normal. Tenemos al teléfono del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, vía Skype al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, que ha presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley para imponer sanciones al acaparamiento y la especulación. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas tardes. Pamela, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Bueno, a ver, acaparamiento y especulación. Conversé hace unos días con el representante de InRetail, que es el dueño de la mayor cadena de farmacias en nuestro país, y él se quejaba de que eso es lo que estaba ocurriendo, acaparamiento, pero, o sea, tenemos identificado porque apuntamos a la sanción, pero tenemos que ir primero a la raíz del problema, ¿no?, y detectar de que efectivamente eso estaba ocurriendo y individualizar a quién. Sí, nosotros hemos presentado una iniciativa legislativa para que, mediante un procedimiento administrativo sancionador, se sancione, valga la redundancia, estas prácticas anticompetitivas y que afectan a las personas en el mercado. En situaciones de emergencia o de pandemia, suelen subir los precios por una conducta casi natural de los ciudadanos de abastecerse de medicamentos o de mascarillas o de guantes, pero a eso añádale usted, en efecto, que hay empresarios inescrupulosos que acaparan o que especulan. Para poder identificarlos, se necesita justamente que esto se tipifique bien y que se genere una institución que se encargue de esa investigación. En el Estado peruano existe una institución que es Indecopy, que hay que dotarla de estas competencias, de estas capacidades legales, porque las capacidades técnicas las tiene. De hecho, en el Perú ya existe lo que se llama la sanción por concertación de precios y ha dado resultados en más de una ocasión con sanciones muy severas a las empresas que han actuado en contra de la buena fe empresarial y afectando a los ciudadanos. Entonces, nosotros hemos preferido, digamos, este tipo de vía porque la consideramos más rápida, porque además son multas importantes y porque además no parece muy coherente, muy consistente, en un contexto como el que estamos viviendo, que tengamos que aumentar el catálogo de delitos porque estamos en un esfuerzo por deshacinar. Así es. Entonces, no parecía muy lógico que añadamos un tipo penal más. Y además, el proceso penal suele ser un proceso largo, que a veces dura ocho y hasta diez años, y no tiene un efecto inmediato. Los procedimientos administrativos sancionadores pueden ser mucho más rápidos y además entramos dentro de las propias reglas o esquema o dinámica del mercado. De acuerdo. Es expeditivo, no se va a la vía penal, sino a la vía administrativa. Recae sobre, siendo no la vía penal, entonces recae sobre Indecopi y la Contraloría hacer, digamos, seguimiento y detectar, hacer la investigación premia para determinar quién está incurriendo en estos delitos. Sobre quién recae esa responsabilidad. No, no, no. En realidad aquí el órgano competente sería Indecopi. La Contraloría tiene otro tipo de competencias que tiene básicamente que ver con el manejo del presupuesto o la buena marcha administrativa. Aquí estamos hablando de actores privados, ¿no? Ya, ok. Y por eso es que la solución sería Indecopi. Indecopi tendría que hacer, pero Indecopi, cuando se empezó a hacer estas denuncias del alza exorbitante de los precios en las medicinas directamente relacionadas a COVID, decía, nosotros no podemos intervenir en los precios, ¿no? Lo que podemos hacer porque la Constitución contempla que vivimos en un libre mercado y es, ¿no es cierto?, la competencia la que fija los precios. No podemos hacer nada. Y lo que podemos hacer es hacer, digamos, una investigación. Pero ahí quedó toda la, digamos, la iniciativa de Indecopi. A ver, la acotación que usted hace es correcta. Lo que pasa es que en el estado actual de las cosas, Indecopi no tiene esas competencias porque no existen estos tipos de sanciones administrativas para este tipo de conductas. Y es lo que estamos planteando, que se cree. Sí lo tiene, por ejemplo, para lo que es la concertación de precios y, de hecho, en el pasado ha actuado en consecuencia. La norma apunta justamente a que se diseñe ese tipo de sanción administrativa que va a ser muy rápida. De manera que sí lo puede hacer. De hecho, por ejemplo, en Colombia se utiliza un mecanismo muy parecido de seguimiento de precios, no control de precios, sino seguimiento de precios, investigación, y cuando se identifica que en efecto han habido acaparamiento o especulación, se sanciona a las empresas que han cometido este tipo de inconductas. Igual en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, no estamos pretendiendo que el proyecto busque una suerte de control de precios, un tarifario. Lo que estamos pretendiendo es que en las propias reglas del mercado, con el regulador, que en este caso, o la autoridad, que en este caso es el cliente Coppi, se dinamice el mercado y se materialice una verdadera competencia. Dicho sea de paso, hace un instante la escuché decir a usted que hay un problema serio con la propia eficiencia del estado. El propio estado también, porque no se trata solo de sancionar, no se trata solo de perseguir. Esa es una parte del rol del estado, sancionar las conductas reñidas con la competencia o que afectan a los consumidores, pero la otra parte es ser eficiente. Entonces, el estado también podría ser un actor, sea por compras masivas, sea porque pone un fondo para que los pone a competir a los laboratorios para que produzcan masivamente, sea porque las hace concursar a las farmacias para que distribuyan con una renta preestablecida. Mire usted cómo el estado ha logrado hacer competir a los bancos. Mire usted, el estado ha emitido bonos y ha demostrado que a nivel económico tenemos institucionalidad y ciertas capacidades, pero esas capacidades no las tenemos en los sectores sociales. Entonces, de eso se trata. Se trata de que el estado intervenga, pero intervenga para contribuir a que los precios desciendan. No con una vocación controlista ni con una vocación sancionadora, sino con una vocación de ser un actor que haga que el mercado sea más eficiente. Me ha quedado clara la iniciativa y se requiere de Indecopi y el marco conceptual del proyecto me imagino que incluye darle mayores facultades o darle las facultades necesarias a Indecopi para que pueda hacer esta investigación previa que determine quién está acaparando, quién está especulando con el tema de los precios de las medicinas. Usted ha tocado, y antes de terminar la conversación, doctor Gutiérrez, el tema de los penales y siguen siendo una bomba de tiempo. Los internos se siguen muriendo y no se toma ninguna decisión. El Congreso terminó archivando el proyecto del Ejecutivo y está paralizado la propuesta de deshacinarlos, sacando a aquellos que no hayan cometido delitos graves y que su libertad y que su libertad no suponga un peligro para la sociedad. Entonces, este es un problema que atañe a los derechos humanos por más que no nos guste que alguien que ha delinquido deba salir, pero la situación de pandemia lo reclama por un tema de humanidad. Sí, además que lo que ha sucedido afecta seriamente la eventual responsabilidad internacional del Estado, porque al haberse archivado el proyecto, no solamente se ha puesto en peligro la vida de decenas de miles de personas privadas de libertad, pero se han olvidado de los 11.000 trabajadores del INPE, que no están recluidos y que van a sus casas y que ponen también en riesgo a sus familias. Se han olvidado que también las fuerzas policiales están en la parte exterior de los penales y que por lo tanto también están expuestos. Entonces, tal vez esto no sea lo más popular, pero esto tiene que ver con derechos humanos como usted bien ha señalado. Entonces, aquí, desafortunadamente, el Congreso entiendo no ha evaluado correctamente los alcances y yo exhorto a que esto se vuelva a ver, evidentemente no bajo la misma norma porque este ya se archivó, pero hay que hacer un nuevo esfuerzo porque la responsabilidad, como dice la Corte, como ha dicho la Comisión Interamericana, la responsabilidad es del Estado y el Estado es el Poder Judicial, el Estado es el Ejecutivo, pero también es el Congreso. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo. El Poder Judicial ha sacado una directiva para que también se aceleren los procesos de las apelaciones de las personas que están en prisión preventiva. Hay que ver qué tanto se ha avanzado, esto ha salido apenas hace unas semanas, el Ejecutivo está demorándose también con el tema de los indultos. Es un error desde nuestro punto de vista no haber recogido la iniciativa de la Defensoría que planteaba que todos los deudores por alimentos o que habían sido sancionados por omisión de la asistencia familiar sean liberados por seis meses al cabo del cual deberían haber puesto al día y si no regresarían a los penales un poco cuando ya haya terminado esto. Pero, en cambio, la propuesta del Ejecutivo no ha llegado ni siquiera creo que a los 700 personas detenidos por este delito y vea usted lo que está demorando. Entonces, sí estamos frente a un enorme problema que no se reduce como algunos piensan a las cárceles porque, les repito, hay 11 mil empleados y 11 mil funcionarios del INPE que tienen que movilizarse, van a sus casas y ellos mismos están siendo puestos en peligro. De manera que hay que tener una visión mucho más amplia, mucho más abierta, mucho más alineada con los derechos humanos respecto a este tema. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por atendernos esta tarde y el proyecto, bueno, ya lo despedimos, quería saber si es que el proyecto ya había sido enviado al Congreso. Sí, doctor Gutiérrez, estamos nuevamente. El proyecto sobre el proyecto de acaparamiento y especulación que ha esbozado hoy día en esta conversación, ¿ya ha sido enviado al Congreso? Sí, ya está en el Congreso el día de ayer y hoy he estado conversando con distintos congresistas para pedirles que lo puedan considerar y eventualmente aprobar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por atendernos esta tarde. Encantado. Buenas tardes. El tema de los penales es un tema álgido y no solamente es lo sin...